¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, vamos a elegir a uno, tenemos este de acá, muy bien, tenemos a nuestro primer jugador y tenemos que el primer jugador es nada más, nada menos que Moisés Casrejón Xikontekal, no sé, aquí no pueden ver el nombre, el nombre es más raro la verdad. Pero bueno Moisés, tú eres el primer jugador que estará conformando el grupo C1, así que mucha suerte. Bueno, vamos a seguir entonces, vamos a poner esto por acá, vamos a elegir al siguiente jugador del grupo C1, ahora sigue. Bien, vamos a elegir este de acá, tenemos aquí este papel y tenemos que el siguiente jugador es nada más y nada menos que Gean Campos, Gean Campos es el siguiente jugador del grupo C1. ¿Está muy bien? Muy bien, vamos a elegir, ya tenemos dos jugadores en el grupo C1 y vamos entonces a nuestro tercer jugador. Muy bien, vamos a agarrar nuevamente y vamos a elegir este de acá, tenemos este de acá. Muy bien, tenemos al tercer jugador y vemos que el tercer jugador es AlexCR, AlexCR es el tercer jugador del grupo C1, así que muchas felicidades. Vamos entonces al cuarto jugador rápidamente, no perder más tiempo, vamos a poner esto por acá, elegimos al cuarto y último jugador del grupo C1. Muy bien, ahora sí, vamos a elegir, vamos a elegir este de acá, tenemos al cuarto jugador y tenemos que el cuarto jugador es Miguel Lacruz. Miguel Lacruz, tú eras el cuarto jugador del grupo C1. Y bueno, vamos a elegir a los cuatro jugadores que van a conformar el grupo C2, así que muy pendientes y suerte a todos. Vamos a ver quiénes serán los jugadores del grupo C2 y vamos a elegir a este de acá, tenemos a este de acá, a ver, con este nombre y es Daudi Manuel Alcántara. Daudi Manuel Alcántara, tú eres el primer jugador del grupo C2. Muy bien, vamos a elegir al número dos, vamos a poner esto por acá, vamos a elegir al segundo participante del grupo C2. Muy bien, vamos a elegir a los últimos dos jugadores, mucha suerte a todos. Suerte, suerte y pues vamos a elegir y vamos a ver quién será el afortunado de poder participar y vamos a tomar este de acá. Y es nada más y nada menos que, a ver, varón, tú eres el tercer jugador que estará participando en este torneo. Bien, estamos. Y vamos a elegir al último jugador, así que mucha suerte a todos. Recuerden que he puesto sus nombres así como aparecen en el perfil de Facebook. Muy bien, vamos a elegir al último. Vamos a elegir al último jugador y mucha suerte a todos. Muy bien, vamos a tomar este de acá. Tenemos al último jugador y es Marco Andrés. Marco Andrés, tú eres el cuarto y último jugador del grupo C2. Bien, entonces tenemos ya a los cuatro jugadores y mucha suerte a todos. Necesito que se contacten conmigo lo más pronto posible y le daré lo que son ya más detalles. Esto sería todo por el momento. No olviden suscribirse al canal y también si desean poder ver las batallas que han jugado lo que son el grupo A1 y A2, pues ya están en el canal para que puedan verlas. Así que solamente eso sería gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!